Yo solo quise creerse, yo solo quise creerse, yo nada tengo negada, yo nada pude ofrecerse, yo solo quería mi vista, para vivirla con mi amor, y era darte mi vista, que la vivieras con mi amor. Y se motiva tu dignidad, y se motiva tu vientre, y se motiva tu vida, y se motiva tu vida, y se motiva tu vientre, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.